Una habitación secreta con las bombas nucleares La mapa de siguiente pieza ¡Uno! Mafioso por favor, se está viniendo al puto bomba Acabo de forzar un puto botón superagrado Vita, 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 se está bajando, se está bajando ¿What? Se acaba bajando ahí Mafioso por favor, seguramente todo el mundo ¿Estás dispuesto por eso? Vita, 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 Vita La puta alarma, Vita, hay una puta alarma Vita, Vita, hay que bajar, hay que bajar a por la puta alarma Fijaros, se está parando La arma sale, aquí está, aquí Mafioso por favor, absolutamente todo el mundo suscrito Porque esto es una locura Hay que bajar porque está pasando algo justamente ahí abajo No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando, Vita Vamos, vamos, vamos Mafioso, si llegamos a 1.800.000 suscriptores Literalmente lo que vamos a hacer es explotar una grada Si llegamos a 1.850.000 lo que vamos a hacer es robar un taque Si llegamos a 1.900.000 vamos a explotar un maldito RPG Si llegamos a los 2.000.000 vamos a ir de caza a por un putísimo oso Y si llegamos a los 2.300.000, no nos invito a la vida Maldita amiga, nadie No entiendo absolutamente nada, Vita Vita, estamos bajando, estamos bajando 40.000 likes en esto, esto es una locura Esto es una locura, esto es una maldita locura No sé de dónde está sonando Creo que está sonando justamente desde ahí abajo Me entiendo absolutamente nada, tío ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? No entiendo nada, Vita ¿Qué está pasando? Yo tampoco lo entiendo Vita, no lo entiendo No entiendo ni por qué estamos bajando ¿Por qué seguimos bajando? No sé, pero creo que no va a traer absolutamente nada bueno Que haya sonado una jodida alarma en un maldito bunker soviético Creo que hemos bajado un montonazo No sé cómo de alto estamos Esto está siendo una puta locura Fijaros, si ya estamos aquí casi Si ya estamos aquí, Vita Sigo bajando contigo Sí, 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 lo sé, lo sé Sé que si sigues bajando conmigo Pero la verdad What the fuck, Vita Fijaros, ahí arriba era donde estábamos nosotros O sea, aquí hay un edificio de unas 10 plantas mini Sí, si uno se cae de ahí ¿Y eso qué es? ¿Qué diablos de...? Es un peso Para ver cuánto peso Es verdad, de peso, es verdad Sí, 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 es de peso Es de peso, es de peso Vita, a ver cuánto pesas tú Vita, escúchame, escúchame Espérate, espérate Está ahora mismo calculando 79 justos Cuenta, qué gordo estoy Qué gordo estoy Y por tu culpa A ver, yo, a ver, yo, a ver, yo A ver, ponte, ponte A ver, ya está, a ver ¿Ya? ¿Estoy? Sí ¿Estoy? 67 Sí, sí Te pesas 67 kilos, tío Ya con esta comida militar engordamos demasiado No, no, comida militar no O sea, yo pesaba 74 antes de entrar aquí, eh, Vita Delgazado maldita 28 kilos Pero fíjate Armarios viejos Cosas súper viejas por aquí atrás Cajas Cosas súper extrañas, Vita Cosas súper extrañas, tío Aquí está el elevador Fijaros que todo está lleno de asquerosidad De porquería Mirar ¡Qué asco! Pero escúchame, Vita Hay una jodida puerta aquí, Vita Sí, yo creo que Vita, escúchame Yo creo que esta puerta Es incluso más gorda Que la primera Pero detrás de esa puerta Tiene que haber algo espectacular También hay un botón Hay que encontrar un botón ¿Tú crees que hay un botón? Yo personalmente Yo ni lo tengo si hay un botón Pero hay que encontrar algo Vita, escúchame Yo, a ver, a ver Gíralo Intenta gíralo Complicado, ¿no? Complicado Creo que necesitamos una llave Creo que necesitamos justamente una llave potente Porque fíjate Literalmente creo que esto No lo vas a poder mover tú con la mano Tiene que haber un hueco para ver qué hay A ver Tiene que haber un hueco A ver, ¿esto qué es? No, no hay un hueco para ver Esto es una salvajada O sea, ¿qué es esto? Esto personalmente es Mafia Rosa ¿En qué otro maldito canal lo vais a ver? Ya os llevo yo Pista en ninguno Así que suscribiros a absolutamente todo Porque personalmente Que hayamos acabado en esta puta locura Se me acaba de caer esto al agua Literalmente se me acaba de destrozar Vita, yo personalmente lo voy a dejar el mío Justamente No, 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 no Póndase que hay electricidad Si se moja algo, nos mata Es verdad Póngale aquí en peso En el peso, sí Pongo en el peso y aquí fuera La verdad es que Vita Personalmente creo que hay que encontrar Como una llave Donde tenemos que ponerlo justamente por aquí Y después girarlo, girarlo, girarlo Y supongo que estas cosas irán para arriba Así que ya podremos abrir el mecanismo Porque fíjate Esta cosa va enganchada aquí Y claro, cuando se tira para arriba Se desengancha y ya está Lo único que hay que encontrar Es una maldita llave justamente por aquí Pero personalmente no tengo ni idea De dónde puede estar Aquí hay una maldita escalera Que no tiene sentido Un montonazo de herramientas ¿Tú crees que aquí puede estar la maldita llave? Porque yo creo que personalmente Esto bastante, bastante complicado, eh Vita Espíjame, necesitamos una llave parecida a esta Pero que básicamente gire aquella tuerca Y si hay un martillo para quebrar esa puerta ¿Cómo va a haber un martillo, Vita? O sea, si tú quieres literalmente el martillo de Thor Pues avísame Pero aquí yo creo que no hay ningún martillo de Thor Pero por eso estoy proponiendo algunas ideas Tú no has hecho nada Sí, sí, sí Tú siempre propones ideas y ya está Es lo único que quiero Entiéndome Muchos problemas, cada vez más Mira, aquí hay de retribuidad de estas cosas Mira, aquí hay como un coso ¿Y eso qué es? Y si ese tubo se explote y se llena todo aquí de agua Escúchame No nos murimos aquí ¿Puedes coger eso? Ahogado ¿Puedes coger esa cosa de metal? ¿Tú crees que esa cosa de metal? Si la ponemos en la puerta ¿Qué es que puede funcionar? Tengo la voz fatal, mafia rusa No me jodas que engancha ¿Engancha? ¡Engancha! ¡Engancha, Vita! ¡Engancha, Vita! Ahora hay que saber para qué lado ¿Derecha o izquierda? Hay que irnos No hay que irnos, Vita Hemos encontrado la puta llave de esto Hay que abrir la maldita puerta Y descubrir lo que hay dentro ya Dale, Vita ¡Ojo! ¡Vita! ¡Se está abriendo! ¡Se está abriendo! ¡Se está abriendo! ¡Se está abriendo! ¡Se abre! ¡Se abre! ¡Vita, dale más fuerte! ¡Dale más fuerte y más rápido! ¡Dale totalmente más fuerte y más rápido! ¡Dale más fuerte y más rápido! Espérate que personalmente a mí Esto me está empezando Ya está, Vita, Vita, Vita ¡Abre la puerta! Vita, hay que entrar ¿Estás listo? Sí, es el listísimo ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vita, ahí está ¡Está, está ahí! ¡Está ahí! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡What the fuck! ¡Qué malditos cojones! Fíjate en esta puta salvajada Fíjate en esta puta salvajada, tío ¡Lo sé! ¡Siguiente muerto! Fíjate, fíjate, fíjate Para que la gente diga que esto es falso Yo personalmente me metería un puñetazo a la misma Pero un puñetazo, amigo Fíjate, fíjate Esto es una salvajada ¡Shh! ¿Cómo este puede ser falso? ¡Shh! ¡Vita! Está aquí, está aquí Está aquí, a ver ¿Cómo están cogiendo una cosa? ¿Cómo están cogiendo una cosa? ¿Pero qué coño hay en esa puerta? Vamos, 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 vamos Vita, pasa, 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 pasa O sea, fíjate en esta locura, Vita Vita, Vita, ¿dónde nos hemos metido, tío? ¿Dónde nos hemos metido, Vita? Salas súper extrañas, fíjate Una foto Una foto súper antigua, tío Vita, escúchame Cuidado Esto está en funcionamiento O sea, que esto sigue funcionando Esto funciona Y los militares saben que eso funciona Mira, botas súper raras, tío Mira, en esto Que no hay que irnos Espérate, ya que estamos aquí Hay que maldita mente investigar lo que hay Fíjate, todo esto Maldita mente negro Eso es una represión No se le quedaba Es una escalera con agua, Vita Es una escalera con agua Es la misma foto Es la misma foto Sí Esa foto Alguien está Sí, alguien está abajo Le enceraron abajo Sí Y él tomó su última foto ahí Y nos van a encerrarle aquí también Mira, ahí Quieres pasar Tranquila Tranquilo Guau, 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 guau Venga, aquí Vale, ¿qué hay en esas escaleras? Bajeros, de verdad Si todavía no habéis dejado vuestro maldito like Si os habéis suscrito, de verdad Pum, 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 pum Ya está, Franky está aquí No me lo puedo creer No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Acabas de romper la puta puerta No me lo puedo llegar a creer Creo que ese es el puto trastero No me lo puedo creer, Vita No me lo puedo llegar a creer Eso es un puto trastero Así como en la armería No me lo puedo creer, Vita Vita, cuidado, cuidado Cuidado que puede disparar No me apuntes en tu vida Cuidado, cuidado, Vita, Vita, Vita Escúchame, escúchame No, no está cargado Pinche Kalashnikov No tiene balas No tiene balas, no ¿Cómo vamos a despertarnos de los hombres? La verdad es que no tengo ni puta idea Pero Vita, escúchame Hay que permitirnos de aquí Ya, Vita, ya Hace muy poco Alguien ha estado aquí Guau, ahí está Lactitas desde arriba, tío Ahí está Lactitas desde arriba Y eso está súper, súper resbaloso Vale, con mucho silencio ahora, Vita No creo que está saliendo No, 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 no Está buscando algo Sí, loco Está buscando Sí, lo sé Pero creo que voy a entrar ahí Hay que ver lo que hay en esa sala Eh, guap No me lo puedo creer, Vita Vita, ¿qué es esto? Vita, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está batiendo? La caja, la caja Abre la caja, Vita Abre la caja Abre la caja A lo que estaba viendo Abre la caja Mira lo que estaba viendo, Vita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son como cuerdas Sí, son una cuerda de rango Es una cuerda gigante Pero para qué necesito una cuerda gigante No maldito bunker ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mirar, chicos Aquí se supone que aquí tiene que haber comida A lo mejor estaba buscando comida Porque ya no les queda, ¿sabes? Sí Porque llevan tantos días aquí Que están sin comida Pero fíjate Esto es una maldita salvajada, tío Todos Madre mía Esto está reventado Madre mía, chicos Es que fijaros en esto, mafia rusa Ah, qué maldito asco ¿Qué es eso, tío? Mira, fíjate Aquí hay agua Aquí hay agua Aquí se supone que había agua ¿Sabes? Creo que no funciona Ven, ven, ven Vamos rápido, rápido, rápido No sé lo que hay en esa sala Tampoco sé lo que hay en esa sala Pero qué malditos cojones Guata, maldito fuck Espera, esperate Vamos a cerrar la puerta justamente por aquí Para que no se nos escuche Madre mía, vita Qué malditos cojones What? ¡Suscribiros al canal! Hola Tengo la voz fatal No sé, pero hay fotos como ahí Hola, súper gara ¿Hay final o no hay final? Porque yo sinceramente ahora mismo Es que ni lo estoy viendo Mirar todas las bombillas súper raras, tío Esto personalmente a mí Buah, creo que ¿Esto era un teatro? Un concierto, no sé Sí, un concierto Te imaginas aquí un concierto La verdad es que esto A mí me parecería un concierto Bastante, bastante raro Porque maldita mente Fijaros en toda esta maldita locura, vita Guau, guau, guau Tío, mira Fijaros en esta maldita locura, tío Es un túnel gigantesco Loco y grande Es un túnel gigantesco Hay que irnos de aquí, tío Si tú no tienes que irnos de aquí ¿Por qué? ¡Shh! Píjate, espérate ¡Shh! Mirad, mirad Está el pito militar saliendo ¡Shh! Pinta, 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 pinta Está saliendo, está saliendo No sé dónde está yendo Pero fíjate Es que nos está yendo a la última puta sala Fíjate en esto Esto creo que es Lenin, ¿eh? Creo que este es Lenin Es Lenin Básicamente otro general de la guerra Vamos, 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 vamos ¡Muyo! ¡Shh! Vale, vita, espérate Madre mía, del amor hermoso ¿Por qué hay tantos cables y tantas cosas extrañas, tío? ¿Por qué? No entiendo nada Dice, a alto voltaje hay que tener cuidado Si no toquemos ningún cable por si acaso Porque en cuanto toquemos un cable a lo mejor nos manda el viaje Mira, estoy alto voltaje Una cosa de estas, madre mía del amor hermoso Madre mía del amor hermoso No sé lo que hay ahí, tío Hay como puertas, hay como puertas súper lejanas Hay bombas nucleares ¿Cómo va a haber bombas nucleares ahí, Vita? ¿Te imaginas? No, no creo que está abierto, Vita No, no creo que está abierto La fiel, o sea, de verdad Si todavía no os habéis suscrito, por favor Suscribiros al canal pulsando el maldito botón Para llegar a todos los objetivos Porque literalmente son 100% reales Mirad dónde estamos O sea, en ningún otro maldito canal vais a ver esta maldita locura Así que, Vita, entra ya Hostia, la verdad es que la puerta pequeña digamos que no es ¿Qué es eso, Vita? Diablo ¿Qué pasa? No me lo puedo llegar a creer Creo que esto es la sala de maquinaria Wow, lo he visto, algo así en mi vida Se mandan las bombas nucleares ¡Oh, Lord! Pusk, 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 Pusk Sí, sí, es verdad De aquí se mandan las bombas nucleares Es verdad, mira Pusk es disparo O sea, bueno, disparo, ¿cómo se dice? O sea, aquí tenéis la traducción que es como lanzamiento, ¿no? Sí Todo este panel está lleno de bombas, literalmente Mira, reserva Ven, 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 mira lo que he descubierto Esto es una locura esto Mira, esto son diferentes partes de Rusia, mira Esto es como Siberia Esto es como por, o sea, al lado de Moscú Esto creo que es, ¿de dónde es? De Vladivostok Y eso también está lejísimo Esto es de clapan, fíjate Están controlando todo aquí Por eso no querían que entramos aquí Por eso ese meditarre está aquí Normal que no quisieran que entramos aquí Porque es que esto, sinceramente, que lo hayamos descubierto nosotros Es una maldita locura, Vita Es una salvajada, es una locura Y es algo incomprensible, fíjate 380 voltios Mirar, mafiaros a todos los malditos cables Que necesita una maldita máquina así O sea, esto la verdad es que poquita broma Poquita broma Poquita broma A ver Madre mía, Vita Escúchame, esto es una locura Esto es una puta locura, tío Mirar todos los malditos planos de la jodida construcción, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Vita? ¿Qué hay ahí? Aquí sale en la sala Hostias Hostias, es verdad La maldita sala que hemos visitado antes, Vita La maldita sala Esto es una salvajada, tío ¿Qué es esto, Vita? Unos códigos secretos Un montón de malditos apuntes Por ahí, acá Dice que aquí hay una habitación secreta ¿Cómo? ¿Cómo hay una habitación secreta? Una habitación secreta con las bombas nucleares ¿Qué? ¿Qué aparece? Que estoy mintiendo ¿Pero qué hay exactamente, Vita? Habitación secreta con las bombas nucleares ¿Qué? ¿En serio? Sí, está por aquí Estamos cerca de las bombas nucleares Escúchame, ¿dónde está? La única habitación que no hemos descubierto Es justamente a donde se ha ido el militar ¿Tú crees que esa es la habitación secreta? Sí, yo creo que él fue por ahí Él sabe Y ellos saben que estamos aquí Que no saben nada Hay que seguirnos Nadie sabe que estamos aquí Yo he perdido mi ushantla O sea, mi gorro Personalmente, yo no entiendo nada Vita, vamos, vamos Vamos, hay que ir a la habitación Hay que descubrir dónde está la maldita sala ¿Cómo no te haces esa por aquí? Yo lo siento O sea, no sé si de verdad Si todavía no me habéis seguido por Instagram De verdad, seguidme por Instagram Que está todo en la descripción Me llamo Artamios Dejar 40.000 malditos likes Y literalmente suscribiros al maldito canal Para cubrir los objetivos Que todos son 100% reales Con lo cual, Vita Vamos, vamos, vamos Vamos Sinceramente no tengo ni idea Dónde quieres ir Pero Oh Vale, Vita La última que no hemos abierto Es justamente aquella, tío Esa es la que no hemos abierto, Vita Esa es, yo creo que Donde están las malditas bombas nucleares, tío Ahí es donde está Voala, voala, voala Está cerrada, tío ¿Está cerrada? ¿Está cerrada la puerta? Sí Pero tenemos que entrar Ahí están las bombas nucleares, Vita No, las bombas nucleares están por ahí Recuerda la mapa O sea, me estás diciendo que esta puerta está cerrada Y no están aquí las bombas nucleares No Entonces, ¿por qué no estamos yendo a dónde están las bombas nucleares, Vita? Cien porciones aquí Está cerrada Pero harta Tengo la maldita, tío No me lo pudo llegar a creer Pues ábrela, ábrela, ábrela Corre Dale Tres Dos Uno Madre mía, mafiosas Si queréis ver cómo lo estamos abriendo ahora mismo Y ver lo que hay dentro Y las bombas nucleares Lo tenéis toda la primera línea de descripción Justamente por este motivo No Vamos, Vita Ábrela La está abriendo poco a poco Lo tenéis todo justamente aquí La primera línea de descripción Pulsando este botón Rápido, 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 rápido Rápido, rápido